Verdaderamente la movilización de ayer fue multitudinaria, fue algo que ni nosotros mismos creo que esperábamos que iba a ser de la índole de lo que fue, importante, importantísima, ver a muchos compañeros que en algún momento no veíamos y estar nuevamente todos juntos en la calle y también lo importante es ver a muchos dirigentes, que en algún momento estuvimos separados y que hoy volvemos a estar todos juntos de nuevo en la calle, peleando por lo mismo, que es la lucha de los trabajadores, de los despidos, de las paritarias y muchísimas cosas más que vamos a tener que seguir peleando de acá para adelante. Fundamentalmente consolida el pensamiento de que unidos somos más y que todos podemos, que no es el hecho de que un gobierno nos va a dominar, a manejar, cuando el pueblo está unido y sale a la calle. Yo no tuve la oportunidad de ver la televisión durante el día porque estuve en la movilización, ¿no? Pero, y lo que verdaderamente, como vos decís, vi a la noche cuando llegué en los noticieros fue muy poco y muy raleado en algunos casos. Por ejemplo, TN más que nada, donde vi prácticamente nada de lo que había sido verdaderamente la movilización. Tiene que ver como de qué manera se manejan los medios cuando ellos quieren fomentar algo que se eleve y cuando lo quieren bajar, ¿no? Pero no fue así. Las redes sociales son las que han manifestado lo que fue la movilización y de qué manera vos veías gente todo alrededor de la capital por varias cuadras, llegando por adyacencias hacia la Plaza de Mayo. ¿Esto también es un mensaje para los dirigentes? Yo creo que sí. Para algunos dirigentes que ayer se quedaron mirándolo por televisión, creo que también es una situación de visualización de que cuando el pueblo quiere, no solamente baja o maneja un gobierno, sino también a los dirigentes de los distintos sindicatos que según el color del gobierno es al que se disfrazan para entregar a los trabajadores. Y más en el pago chico, en orden local, ¿qué creen que hay que replantear a partir de ahora? Mirá, yo creo que varias cosas tenemos que replantearnos, ¿no? Por lo menos desde nuestro lugar, desde ATE, acá del Partido de la Costa, fortalecernos, salir a mostrarle a los compañeros lo que fue la marcha de ayer, que todos estamos en esta pelea y que tenemos que seguir para adelante y no aflojar porque si no, sí, nos llevan puestos.